Música Yo te conozco Música Flores, ¿qué quiere? ¿Quiere comprar flores a su esposa? Por supuesto que sí, amigo, dame todas, por favor Ay, mi amor, pero no es necesario Además, hay florerías más bonitas y rosas con mejor calidad Ay, pero mi amor, miras unas flores tan, pero tan hermosas Pero no tanto como tú Y además, yo haría lo que puedo por mi amada esposa Toma, amigo Es mucho dinero Claro que sí, amigo, ahí va tu propina también Muchas gracias No te preocupes, tengo un buen día Música Creo que ese niño no se está grabando ¿De qué estás hablando? ¿Cuál niño? De aquel niño Niño, ¿qué estás haciendo? Oye, quédate quieto Dime, ¿qué crees que estabas haciendo? Usted está engañando a su esposo Pues eso No es de tu incumbencia Así que dame ese celular ya A cambio Quiero trabajar ¿Acaso me estás chantajeando, tal vez? En necesito el trabajo Usted es mala Cuidadito con lo que dices, niñito Quiero a trabajar No iré Nada No puedo creer que un niño como tú Me esté chantajeando de esa manera Sorpresa Mi amor ¿Me tenías esta sorpresa? Espero que no te incomodes, tu amor Y sobre todo no te moleste Contraté a Angelo como nuestro jardinero Así que le di una oportunidad Que trabaje aquí En nuestra casa Ay, mi amor ¿Tienes un alma tan bondadosa? Eso es lo que me encanta de ti Siempre pensando en los demás Qué gran corazón tienes, mi amor Hola, Angelo ¿Cómo estás? Hola ¿Todo bien? Bien Alegro ¿Qué tal? Perfecto Buenas tardes 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 Tenía sed. Se nota que no tienes modales. ¿Y no te enseñaron a respetar la casa de los demás? Ángelo, créeme, si no estuvieras tú chantajeándome, no estuvieras aquí trabajando en mi casa. Estuvieras a la calle vendiendo tus podridas flores y enviando maravizas. Qué vergüenza me das. Eh, para que se le quite lo caliente. Ángelo, ¿qué te pasa? ¿Por qué hiciste eso? Amor, cálmate. No fue su culpa, no pasa nada. No intentes justificarme. Yo lo vi con mis propios ojos. Amor, cálmate, tranquilo. Si solo eres un niño, sabes cómo son que no entienden las cosas y mucho menos él. Amor, yo no puedo permitir que te falte el respeto. Ángelo, estás despedido. Eh, pero... Le voy a decirle algo. ¿Qué es eso? Amor, no es nada. Amor, cálmate, sí, no pasa nada. No lo votes. Necesita mucho este trabajo. Es que, amor, de verdad yo no puedo permitir que te falte el respeto de esa manera. Amor, no digas nada. Entiende que hay que ayudar al prójimo, ¿sí? Está bien, amor. Ángelo, agradece que mi esposa tiene un noble corazón. Si no, estarías despedido. Ya, dejemos las cosas en paz. No ha pasado nada. Tranquilo, siga en lo que estabas haciendo. Vamos. Con esto, sabrá que conmigo nadie se mete. En con que quieres en guerra ahora pásame. Qué asco. Me suciere tierra. Todo por culpa de ese jardinero. Pero bueno, al fin de cuentas, esto valdrá la pena. Te equivocaste de mujer, jardinerito. Bueno, te voy, vine a cambiar. Mんです ahora. Adicto. No,% siento. No,% ni mutta. Levantinero. No. 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 No! No. 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 Nata. No. Ya llegó, ya llegó, ven hermano, pasa, pasa, estás en tu casa ¿Cómo estás hermano? ¿Cómo estás hermano? Los tiempos, muchísimas gracias por la invitación Tranquilo, esta es tu casa, ya te lo he dicho mil veces Mi amor, pero qué hermosa que estás de verdad Obvio, como todos los días Muchas gracias mi amor, por tus halagos Andresito, es un gusto verte, ya no venías aquí a la cama El gusto es todo mío, Johanna, déjame decirte que estás muy hermosa Bueno, voy por unas cervezas, amor, a sentir a mi hermano como en casa Sí, claro que sí, va a ver perfectamente que aquí es bienvenido ¿Cierto amor? Me olvidé de preguntarte qué es lo que querías Una limonada, amor, sabes perfectamente que no bebo Y le pones mucho, pero mucho hielo porque me hace calor Está bien amor Ya basta, no podemos hacer esto aquí, ese niño está trabajando, está trabajando en mi casa y me está amenazando Ay mi amor, yo no sé por qué le das tanta importancia si apenas es un niño y nadie le va a creer ¿Qué? ¿Pero qué me estás diciendo? Tiene pruebas, ¿no te acuerdas? Ese día nos grabó en el auto Ay, de eso mi amor, no te preocupes Es porque yo me encargaré de desaparecer ¿Van a desaparecer qué cosa? No, nada amor, no nada Él estaba comentando unos problemas míos que tenía y Andresito decidió ayudarme Exactamente hermano, justamente de eso estamos hablando Que él iba a ayudar a desaparecer esos problemas Ay, de verdad soy tan feliz El amor de mi vida Y mi mejor amigo, mi hermano del alma Si iban tan bien, ¿qué más podría vivir en la vida? Díganme, ¿verdad? Bueno, vamos a ver el partido, que ya mismo empieza Pues entonces vamos Vamos a ver hermano, ¿verdad? ¿Quién quiere empezar el partido? Dale hermano, no amor, tu limonada Muchas gracias Dale hermano, dale Claro que sí Salud, salud El control amor Perfecto ¿Pero qué significa esto? ¿Qué es eso? ¡Somos ustedes dos besándose! No, no, claro que no hermano Yo no sé quién hizo eso Es una trampa, es un montaje El dos Y yo Los vi ¿Tú? ¿Decidiste traicionarle? ¿No que tanto destrabas el trabajo? ¡Te vas de la casa ahora mismo! O sea que no tienes un corazón bondadoso Y te apiadaste al pobre muchacho Si no que él te tenía chantajeada Amor, mira Eso no es real Créeme Todo esto es mentira Mira, oye ¡Cállate! ¡Cállate mentirosa! Los únicos que se van a largar de aquí ¡Son los dos! ¡Fuera de mi casa! No, claro que no hermano Piensa bien las cosas No vas a rellenar nuestra amistad Desde hace muchos años atrás Por una mujer Que no vale la pena Y ya se me metió en los ojos ¡Cállate! ¡Cállate! ¡Tú eres un canalla! Lárguense todos ahora mismo de mi casa ¡Fuera! Yo los quiero volver a ver No, hermano ¡Fuera de mi casa! Por favor ¡Lárgate! ¡Lárgate! ¡Yo no soy tu hermano! ¡No eres mi hermano! ¡No eres tú! ¡Fuera! ¿Cómo eres? ¿Cómo eres? ¿Cómo eres? No siento mucho, señor Tranquilo, Ángelo Creo que si no lo hubiera visto Con mis propios ojos Yo no me lo creería ¡No me lo creería! Tenía que saber la verdad Vente de mi casa, Ángelo Por favor Vente de mi casa ¿Qué quiere Efrores, Efrores? ¿Qué quiere? ¿Qué quiere Efrores? Ángelo ¡Qué gusto verte! A mí me gusta ¡Velo feliz! Y todo gracias a ti, Ángelo Me abriste los ojos Pero veo que todavía vendes flores A mí me gusta esto Tengo que lavar carros Mmm, ya veo ¿Sabes qué, Ángelo? Te tengo una propuesta ¿Por qué no eres el jardinero De nuestro condominio? Es verdad Los jardines están muy descuidados Y queremos a alguien Que los cuide con mucho amor Y creo que tú serías el indicado Yo soy El Indicado Perfecto No se diga más La infidelidad también nos recuerda La importancia de la empatía Y el respeto hacia nuestra pareja Si estamos insatisfechos en una relación Es mejor hablarlo y encontrar soluciones juntos En lugar de buscar consuelo en los brazos de otra persona La infidelidad también nos recuerda